Así es compañeros en los estudios, buenas noches, muy buenas noches a ustedes y a todo el auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital que a esta hora nos acompaña. Me encuentro en estos instantes exactamente en el Boulevard del Norte donde hay pavimento mojado porque ha estado pues una leve llovizna. Y me acompaña la capitán Annie Vega para que nos brinde detalles de todas las zonas que se han trabajado en evacuación. Hoy recorrimos diferentes sectores pero hay otros en donde pues la policía militar ha tenido que ingresar para ayudar a las personas a poder salir de todos estos sectores. ¿Cuáles son esos y pues cuál ha sido la respuesta de la población ante esta amenaza del huracán Iota? Así es muy buenas noches Zuli, buenas noches compañeros en estudio. Efectivamente este día las Fuerzas Armadas han continuado con esta labor incansable de poder salvar vidas. Y este día pues a través de la Policía Militar del Orden Público, de la Unidad Humanitaria y de Rescate, UHR y el Ejército a través de las 105 brigadas de infantería. Aquí en la zona norte, en el Valle de Sula se han empeñado a realizar estas campañas de concientización a la población de aquellos sectores que se han focalizado y que se tienen focalizado que son vulnerables y son inundables. Es así que se desplazaron en el sector de Ticamaya, en Choloma, a las comunidades, colonias, el Higuito, el Higuero, la Unión, la Rosita, las banderas, donde se buscaba a las personas, principalmente mujeres y niños que pudieran evacuarse, salir de sus viviendas para evitar una tragedia mayor. Sin embargo, esta tarea se ha venido realizando también en toda la zona noroccidental del país, ya que todos nuestros efectivos militares se han desempeñado para poder rescatar y sacar y evacuar a aquellas personas que se encuentran en estos lugares vulnerables. Sabemos que la gente tiene apego a lo que son sus pertenencias, ¿verdad? Sé que no tienen una cifra exacta, obviamente, de cuántas personas se han evacuado, pero ¿cuál ha sido la respuesta de ellos? ¿O ha tocado obligar a personas a que realmente puedan salir para salvar su vida? Bueno, realmente hemos tenido la sorpresa de que muchas personas han evacuado de manera voluntaria, han logrado sacar sus pertenencias. Sin embargo, se han encontrado todavía en pequeñas comunidades aquellas personas que todavía están un poco renuentes, principalmente los varones, porque quieren quedarse cuidando sus propiedades, sus viviendas, sus pertenencias, y así evitar que aquellas personas que se dedican a cometer actos ilícitos lleguen hasta ahí. Sin embargo, de igual manera, estas personas quedan ahí, han buscado refugio, ya tienen identificados los lugares en caso de... ¿Dónde se van a ir a refugiar? De igual manera, las Fuerzas Armadas, a través de todos sus componentes, han puesto a disposición todo el equipo para poder evacuar tanto camiones en este momento, porque es lo primordial, así como las aeronaves en aquellos lugares donde todavía el acceso ha sido imposible. Así es. Bueno, muchísimas gracias a la Capitán Enivega que nos ha brindado detalles. Y vamos a cerrar este contacto mostrándoles a ustedes cómo se encuentra a esta hora de la noche el tráfico vehicular. Podemos decir que bastante liviano. Ya a esta hora, observen ustedes los vehículos que están transitando. Siempre un llamado a la precaución para evitar también accidentes, ya que cuando comienza la lluvia, pues tienden estos a incrementar. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, el niño, voy a regresar nuevamente con ustedes hasta los estudios.